hola a todos bienvenido una vez más al canal de vídeos de Indalchef donde os vamos a presentar motos y coches a batería para niños en este caso vamos a ver la Vespa Piaggio PX150 esta vez tiene licencia oficial y es una réplica muy conseguida de este modelo como podéis ver este modelo tiene cajón atrás donde se pueden guardar las cosas como la de verdad y está disponible en varios colores en rosa gris negro blanco rojo y alguno más allí podemos ver que tiene gran potencia tiene marcha adelante marcha atrás luces retrovisores el motor 12 voltios y batería 12 voltios lo cual da para más de una hora de juego es una una moto recomendada para niños de entre 3 y 6 años aproximadamente hay muchísimas otras motos más están disponibles en nuestra tienda online indalchef.com realizamos envíos entrando a nuestra página web y realizando el pedido si tienen cualquier duda pues puede consultarnos por correo electrónico por whatsapp o incluso por por facebook o por instagram ya que estamos en todas las redes sociales si quieres ver más vídeos como éste suscríbete muchas gracias un saludo